Y nos recibieron con los brazos abiertos. Y allí compartimos en un restaurante famoso. Nusret. Le envío desde aquí un saludo a Nusret. Nos atendió él personalmente. Estuvimos conversando, disfrutando con él. Un hombre muy simpático. Muy alegre. Ama a Venezuela. Me lo dijo varias veces. Amo a Venezuela. Admiro a Venezuela. Me dijo Nusret. Desde aquí le envío un saludo. A Turquía. Y estuvimos compartiendo con él. Nos mostró un museo que se encuentra ahí donde comimos junto a él. Museo de piezas del Imperio Otomano. Piezas con 700 años de antigüedad. Impresionante. Así que estuvimos en Estambul dos horas aproximadamente. Haciendo lo que se llama un pase de servicio. Un toque técnico y luego rumbo a Caracas. Y llegamos a Caracas bajo la llovizna. Conversé con Aristóbulo y va rumbo a los guayos. Allá, en la calle Maizanta, sector San Judas Tadeo, perdón.